¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Es que los juegos de 3DS que salen hasta Hyrule Bueno no me gustan Y como hasta marzo tengo que esperar algo tengo que jugar ¿Sabéis que la semana que viene sale el Lego, verdad? Ya, pero también me ha jugado a ese Porque yo quiero el de Play 4 Bueno, yo jugaré el de 3DS Te daré el muñequito ¡Bien! ¡Sí! ¡Pues mira, mira lo que tengo! Es que digo, jolín, que no me gustan los de 3DS Y de Wii U De Wii U que sale, oye Bueno, es que me da igual, me da igual Yo tengo que irte a lo que dieron a ¡Pero esto esto es vicio, vicio de bueno! ¡Obre! ¡Obre! ¡Abre! ¡Obre! ¡Abre! ¡Me pongo nervioso! ¡Corre! Bueno, abrimos este el pestocillo ¡Sí, vale! ¿Cómo que pesto? ¡Que eres de Nibos! ¡Que da mi miedo! ¡Tú tú no te lo pasas en la vida! Pero no me chilles Es para que lo oiga bien No me chilles ¡Es de Gamer! ¡Este chico es de Gamer! Sí Te he visto jugar a cositas por ahí también de Gamer ¡Cállate! Como en Story of Season ¡Que te calle! Bueno, aquí nos pone Disponibles juntos por primera vez Experimenta dos de los juegos que iniciaron el género de terror de supervivencia Completamente remasterizados y con contenidos adicionales Tengo yo tus contenidos adicionales ¡Ostri, no me lo has dado! No Me lo estás robando ya Descubre los secretos Sí, porque a mí me valen para tanto Descubre los secretos que subyacen tras la inci... I... Incidente No, o sea, vele Tras la incidente en la mansión en el argumento central de la sala de Resident Evil ¡Toma, que Resident! Resident Evil ¡Uah, ojo! ¡Uah, ojo! Ya está Aquí tampoco no hay mucho manual, ¿eh? Me da igual, yo es que no juego Pero no hace falta que lo saque que me lo vas a cacharrar ya ¡Déjalo! ¡Piu! ¡No! ¡Pon ahí! Mira, qué bonito Con el gólico queda siempre sacarlo y decir ¡Ah! Va Vale, pues ya está Y venga, corre, que tengo que empezar a jugar ya Que si no se me va a acumular con el Lego Te va a cagar de miedo ¡Que va! ¡Soy un macho macho, hombre! Tendremos que ver ahí, chico ¡Guay! Este sí que mola, este de chatis ¡Ay, espérate, que saque yo esto! ¡Venga, ove! ¡Ay, que quiero jugar ya! Vale A ver Bueno, por aquí Premio de elogiado por la crítica Hay que decir que este juego salió... ¡Pues capítulo! Hace ya un millón de años Hace como más de un año Y en inglés En inglés, por capítulos Y ahora no me sale una edición Que encima está muy bien de precio Creo que esta, la limitada, vale 30 euros A mí me lo pagó el partner, no te digo ¡Ah! Sí Bueno, aquí pone La limited edition incluye Comentarios del equipo de desarrollo Banda sonora Libro de arte Vale, lo mejor es esto que pone aquí Comentarios Libro de arte Y banda sonora no aprobados Ni autorizados por Sony Computer ¡Ah! ¿Por qué son indie? Me gusta Me hace gracia Vamos a ver ¡Qué bien huele! ¡Cómo huele a nuevo! ¡Vicio! ¡Huele a vicio! ¡Guajaja! La verdad es que está muy bien Por 30 euros ¿Tú sabes cuánto dura esto es patinín? Pues no me acuerdo ya Yo jugué el primer capítulo Pero en inglés no me gustó ¡Oh! ¡Cómo huele! ¿La abrimos? O la quede de coleccionista Si tiene más canciones Que los de que tú te compras el 3DS Que si me tienen 10 ¡Guajaja! Si las aquí no llegan ¿Cómo que no? Mira lo que hay ahí ¿La abro o qué? Vale Este espaltino es bueno Es de los que abren las cajas De las Amiibo Oye, es para coleccionar A ver, que tengo que encontrar ¿Dónde está la cosica? No la encuentro Y yo no tengo uñas A ver, un momento Colín, que no sabe abrirlo Sí, ¿habéis visto todo lo que tengo? Quieto, que ya lo tengo casi ¿Qué? ¿Te está yendo todo para acá? A ver Bueno, casi Es mentira Enseñadlo aquí Que se ríen también de ti Como me estoy riendo yo ¡Guajaja! Tío, no tengo uñas No puedo abrirlo Oye, pero ponlo aquí Ya está Ya está A ver ¿Es un juego de pirata? Sí ¿Esto tendrá algo? Joven, que lo estás cacharrando ya A ver, que no sale No lo salte Que quiero ver si hay algo Me está dando miedo Mira que hay cosica No rompan nada Ah, ya está Ya no está como Jolín, que inútil, oye Que luego me matan Vale, y aquí tenéis Pues ahora me voy a escucharla ya Vale ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Más cosas? Y los chachis Lo mismo que se me ha memorado mucho A ver Libro de arte ¡Hostia, qué chuli! Vamos a ver A ver Yo agarro aquí Life is a strange A ver Vale ¿Veis cómo es de chatis? ¡Hostia! Hostia, de aquí me evolucionan aquí Es que trae otra Los chatos No, espera, pasate la página otra vez ¿Qué? Que me haga mi chatis nueva A ver Oh, la de pelazos me gusta Un gordito Aquí los chatos Para, para Chati ¡Hostia, qué fea es esa! ¡Joder! ¡Madre mía, qué fea! Tú sí que eres feo Calla Mira el perro Qué bonito Jolín, son muy viejas ¿Esto qué es? Yo quería chatis Mira, esta sí que me ha gustado Esta sí que me ha gustado Mira, y aquella también Mira, esta tiene cara de Esa es la casada O sea, no me gusta Mira, se están tirando agüita En plan guarronas ¿Por qué desplazos? Son chorritos Sí, chorritos se pegan ellas Tijeretazos Calla Hostia, mira ¡Madre mía, tonto de spoiler! Estamos haciendo spoiler Para esta no joder Yo, como no me entero de nada Pues me parecen dibujitos graciosetes Es que estos son molados Y ya está ¿Son boyers? No te lo voy a decir Son boyers No te lo voy a decir Son boyers Me lo voy a pasar más bien Guajajajaja Entonces es que son boyers Guajajaja Respetamos las boyers Ay, me encanta Tú, ¿por qué te flipas? Y piensas que te van a invitar Y no te van a invitar en la vida Siempre, yo soy blandito Y amoroso Y esas cosas Joder con los códigos ¡Oh, mira, que no digas para brotar! Es que aquí hay un código Bueno, lo gastas Tratete por el vídeo Por si acaso Y a mí me hace igual Life is strange Mira, ya está el logo pectoso ese de UCA Siempre jodiendo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, más que la caja no sale Pues ahora, ya está Pues ya está Pues vamos a empezar el vídeo A mí por 3DS no me voy a ver Vale Más caro que el agua Pues ya está Pues ya está Por comprar todas estas cosas Que esto sí que es de gaming Que esto sí que mola Ahora, comprad también la Play También, también Y así me agregáis Pues te jodas, no, mate el front Luego van a decir patina Oye, espera, espera Que tengo que saludar Un momento, un momento A ver Espera Ay Y dad las nuevas cositas Madre mía Que dura la vida Que tiene que saludar Ay, animalico Espera, que ahora no encuentro mi lista Madre mía Que se van a aburrir aquí la gente de esperar Que te calles ya Necesitas una secretaria Pues ya sabes lo que tienes que hacer Sí, hombre A ver Un saludo para mi colega Iván Cuario Hola Iván Cuario Vaya nombre te has puesto, tío En serio Poca originalidad, eh A ver A ver Espera Un momento, un momento Que tengo que buscar Siguiente Luego se ve mucho la originalidad Te quejas Porque no lo sabes pronunciar Porque ya tengo otro Que tengo otro A Martín Rodríguez Que me dice que le salude Porque me ven siempre de Colombia Desde Fusagasá Fusag... No, espera, espera Desde Fusagusagú A ver Fusa... Fusa... A ver Te lo digo yo Fusagusaga Fusagasuga Pues eso Fusagasuga ¿Por qué estaba diciendo? Fusagasuga Tío, ¿por qué te vive ahí? ¿No tienes otra cosa donde escribirme? ¿Ves? Luego te quejas Poli Creo que soy un incomprendido Claro Espera, que me queda el último Que me ha dicho Espera, un momento Este sí que me acuerdo Ya está, ya está Otro saludo para TheRidex1000 Ea Hola, hola, hola Y ya cumplió Ya no me voy a jugar Y hasta luego, espantaros Bye, bye Adiós 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 Qué mariquilla eres La, la, la Ponte en plan mariquilla Mamilla, capetita La, la, la Bye, bye